TUSTEPECVIP.COM Presenta Bueno, no me comentaban De hecho, yo lo vi hace ratito Que bueno, donde vas Bueno, provocas algo en las mujeres Que no te puedo No sé cómo explicarlo en este momento A ver, tú que nos puedes dar tu opinión a las cámaras Sí, verdad No, no, pues afortunadamente la gente sigue La chava sigue mucho a la agrupación Cosa que agradecemos infinitamente Muchas gracias por toda la muestra de cariño Muchas gracias por los besos, por los apapachos Gracias de veras ¿Dónde se presenta Nelson Cancela en estos días? Vamos para el norte del estado Vamos a estar en Naranjos Vamos a Tampico Vamos a Vega de la Torre Y por ahí vamos a andar trabajando Bueno, ya para despedirnos Ahora sí, pues un saludo para TUSTEPECVIP Claro que sí, un saludo cordial para TUSTEPECVIP Muchas gracias y van apoyando la música de Nelson Cancela Chalecon, bye ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba TUSTEPECVIP.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 TUSTEPECVIP, Oaxaca, México TUSTEPECVIP, Oaxaca, México TUSTEPECVIP, Oaxaca, México